Llegó el momento de contestar la pregunta de energía renovable. Y la pregunta de esta semana es ¿qué ventajas tiene un sistema solar para mi empresa? Muchas son las ventajas. Lo primero es que estos sistemas no se escogen al azar. Los expertos de Pura Energía van y hacen un diseño de la necesidad energética de su empresa y determinan utilizando herramientas sofisticadas cuál es la necesidad que usted tiene y cómo se puede suplir. Una vez que hayan hecho ese análisis, lo próximo que hacen es escoger los materiales utilizando tecnología avanzada para determinar la calidad de los paneles, la instalación, la cablería, todo lo que es referente a su sistema de energía renovable. Y finalmente, eso redunda en una gran cantidad de ahorro de dinero para usted y su empresa. Llame a los amigos de Pura Energía, expertos en sistemas de energía renovable.